Hay tiro libre para Nacional, el que acomoda y agarra la pelota es Diego Polenta. En el arco, Rodrigo Fermento, 22 minutos. Va Pepe Alberti o Polenta para pegarle centro al arco. Aproximadamente unos 25 metros del arco de River. Viene acomodando otra vez Pepe Alberti. Rodrigo Alberti se frota las manos en el área. Hay 1, 2, 3, 4, 5 hombres de River en la barrera. Alguno de Nacional que también quiere interceder, obstaculizar la visión de Fermento. La orden de Liodán le va a pegar. Polenta viene por bajo. ¡Lo tiene! ¡Gol! ¡El Colo! ¡Gol! De Nacional de jugada maravillosa. Polenta por bajo. Y el Colo Ramírez sorprendiendo a todo River. Una jugada donde Nacional ya la ha hecho como en el Viera, pero esta vez fue al revés. Polenta fue el asistidor y en el carril central, en el del 9, apareció el Colo para definir con un mimo. Una caricia ante Rodrigo Fermento. Nacional a los 23 pasa a ganar y los goleadores son así. Nacional 1, River 0. El laboratorio de ensayo en los céspedes, aunque la pelota iba para Zavala. Polenta se la quiere a Zavala. Zavala gira el cuerpo para poder acomodarse. Le queda largo el balón, pero el que no se duerme, el que sigue, le queda continuación a la acción. El que se percata de que ese balón no lo iba a cazar nadie, no lo iba a atrapar nadie, es el Colo Ramírez. Delantero con los ojitos bien encendidos, con la capacidad para no quedarse prendido. Y con el movimiento que le termina entregando la opción del remate. Y Nacional, el laboratorio de los céspedes, se pone 1 a 0 arriba en el partido. Mirvic, respuesta es chévere. Vamos que vamos, el fútbol. Un zurdo es el ideal para rematar sobre el arco. Aparece este tiro libre, Polenta y Alberti. 1, 2, 3, 4, hombre, 5 en la barrera de River, va Polenta. Ah, Formento, Formento, el tiro de Polenta que parece ser el dueño de la pelota. Aquí está con recobo hasta los córner, tira al capitán. Y ahora Formento, y ahora Formento. Se resaca al capitán del conjunto tricolor. Se va a venir el tiro de Aquina, que va a ser Pepe Alberti. Viene el centro de América con Amsterdam. Finalmente se la deja para Franco Fagundes. Va a colocar la pelota para dentro del área. Espera Carnairo, espera Ramírez, espera Bocanegra. Va a venirse el centro. Va a hacerlo Franco Fagundes. También aparece Francisco Ginela. Se mueve el colo. Todos apretaditos sobre el punto del penal. Va al centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bocanegra! ¡Gol! De Nacional Boca Negra. De boca abierta quedó el área de River. Los defensas que no pudieron con el colombiano. Parece cerrarse la noche del sábado en el estadio. Es justo por Daniel, que es uno de los mejores de Nacional en este torneo clausura. Nacional 2. Bocanegra de Colombia para el 2-0. Había una sociedad en el área. El buen centro que realiza Franco Fagundes. Ginela parecía engañar. Jugaba muy bien con Bocanegra. Juntito, uno al lado del otro. La defensa River se llevó la sorpresa. Los arrastró para a todos Ginela. Ginela le abrió el camino. Bocanegra quedó por atrás. Se elevó muy bien. El buen centro de Fagundes. Le da al colombiano la posibilidad de meterle el frentazo. Lejos. Lejos de formento. Y Nacional se pone 2-0 arriba. Vamos que vamos. En Fútbol País. Nombrado por capilaridad. Y acá se viene Nacional. Decíamos que atentos. Se viene Nacional. Pelota hacia el medio. Viene para Carneiro. Le sale formento. Le sale formento. ¡Gol! ¡Gol! Carneiro. Definiendo ante la salida de formento. La pelota en profundidad. Y con sus zancadas. Definiendo entre las piernas Gonzalo Carneiro. Con su primer gol. Una exquisitez de Ginela. Que para mí es el mejor jugador de Nacional en el partido. Nacional 3. River 0. Carneiro. Y un gol antes del clásico. Mirando hacia la banda. Pero poniendo la pelota con efecto. Ginela para la penetración de Carneiro. Como ocurrió toda la jornada. Cada pelota larga. Nunca fue interceptada por los defensas de River. Acá la zancada de Carneiro. Es especial. Nacional saca ventaja. Queda mirando de frente al arquero. Lo ve salir. Se acomoda. Inclina el cuerpo. Y de izquierda entre las piernas del guardameta. Para cerrar la jornada. Para poner a Nacional 3-0. Arriba. Carneiro. Se sacó la mala energía. Carneiro. Vuelve al gol. Vuelve al gol con Nacional. Carneiro para abrochar el partido. Y con un gran, pero gran pase de Pancho Gineta. Vamos que vamos. En Fútbol País.